Sobre la segunda avenida Sur y 11 Calle Poniente de la ciudad de Santa Ana, se registró un accidente automovilístico. Según las víctimas, un joven motorista que se conducía en un automóvil, placas P402-196, no respetó la señalización, causando el incidente. Yo venía a comprar unas lijas aquí, a este almacencito, y me tiré a la ventana, ahí a la rejilla de la puerta, cuando de repente venía el muchacho a todo vapor, porque no logró ver, se le escapó, que había alto, y cuando venía él ahí, que él no venía tan arriado que se diga, cuando fue el impacto totalmente, cuando se cruzó y impactó las bicicletas también allá, pero que el muchacho no se percató del alto. El otro vehículo con placas P95-222 fue el que resultó mayormente afectado, pero no descartan llegar a un acuerdo. A veces suceden porque andamos un poco descuidados, yo venía despacio, venía sobre la avenida, y él venía sobre la calle quien tenía que hacer el alto y no lo hizo, entonces yo le pegué ahí en la puerta, pero el más afectado que edad fuimos nosotros, porque tiene un golpe allí, la camioneta que habría que arreglar. En el percance afortunadamente no se presentaron víctimas humanas, solamente las pérdidas materiales. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Notícias.